Habitantes del sector Quiroga 1 de la Comunidad Nueva Israel de San Salvador, afectados por la tormenta tropical Amanda, denunciaron la falta de ayuda declarada por Nayib Bukele el 31 de mayo, a casi seis meses de que prometiera una inversión de 10 mil dólares a 50 viviendas de la zona. Nosotros como comunidad escuchamos la cadena nacional de nuestro presidente Nayib Bukele, pero él dijo que dentro de cuatro meses nos iban a dar las casas y si era posible antes, pero resulta que haciendo una reunión en el ITIS dijeron que no era que iban a dar casas a todos, sino que vienen seleccionados cinco casas o cuatro para el sector de acá de la Nueva Israel, Quiroga 1, pero el problema es que nosotros como comunidad no queremos irnos uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, queremos irnos todos. Y pensamos que si Nayib dijo que las casas iban a estar en cuatro meses, es porque él se sentía seguro de que sí nos iban a dar las casas. Así como él vino esa noche y los prometió esa vivienda, nosotros eso estamos esperando hasta ahorita, pero primeramente él dijo que una casa los iba a construir a todos, hoy nos han dicho que son apartamentos, y hoy vienen que solo una familia van a escoger y otras no, la verdad que aquí todas estamos en peligro, no unas ni otras, todas estamos en peligro, como dijo la señora Rosa, cuando llueve nosotros no dormimos hasta que el agua para y todo. Y la verdad que desde que empezó eso a nosotros los echaron al olvido, porque una ayuda a nosotros no nos lo vimos, toda la ayuda fue para el ITI y hasta ahora sí es. Simplemente nos dijeron allá que estábamos excluidos porque no estábamos albergados, pero lo hicimos por el temor de la pandemia también, por eso lo hicimos la mayoría de no irnos a albergar así. Nosotros aquí en la comunidad Nueva Israel necesitamos que nos traigan la ayuda, porque si ustedes logran enfocar aquí a la gente, aquí no hay gente de billetes, si no puede ver aquí, aquí nadie tiene dinero para hacer su casita, necesitamos la ayuda, por favor, porque aquí no viene nada, ni víveres ni otra cosa. Aquí vemos señoras de tercera edad, madres de familias solteras, vemos muchos jóvenes, por favor, sáquenos de aquí, les voy a pedir un favor, por favorcito, no los deje otro invierno aquí, porque yo soy una de las que yo no quisiera estar aquí.